Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mari y te doy la bienvenida a mi canal. En variadas ocasiones, estando en nuestras habitaciones, deseamos aplicar alguna remodelación a modo de expresión, más nos excusamos con frases como no tengo tiempo o dinero. Sin embargo, ejercer la creatividad ayuda a nuestro bienestar como antiestresante. Por eso, en este video les enseñaré una manualidad que necesita además solo materiales reciclados. Y puedes elegir la temática que más te guste. Yo opté por la serie The Promised Neverland. Sin más que agregar, ¡comencemos! Vamos a tomar hojas escritas de nuestro hogar y les daremos vuelta con la intención de aprovechar su lado útil. Elegiremos algunos personajes de nuestra serie y los dibujaremos con el estilo que más nos guste. Un consejo que les puedo dar es que primero hagan sus siluetas y a partir de estas, ir dándoles una forma. Una vez los terminemos, procederemos a remarcar cada uno de ellos. Para esto, podemos utilizar una lapicera, una microfibra o una microfibra permanente, solo la punta fina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez remarquemos todo, tomaremos un borrador para quitar el lápiz. Recuerda sostener la hoja al mismo tiempo que borras, para que ésta no se corra. Buscaremos los útiles que nos sobraron de años pasados y los usaremos para pintar nuestros dibujos. No importa el tamaño que tengan, pues incluso el más pequeño sirve. Esta suele ser mi parte favorita, pues en este momento nuestras ilustraciones cobran vida. Una vez coloremos, vamos a plastificar la hoja, con el objeto de que nuestros dibujos no se manchen o se empolven. Para ello, utilizaremos una cinta. Y ayudaremos con una tijera. Recomiendo que al mismo tiempo de colocarla, vayamos aplastando con la mano, para que de esta forma no se hagan burbujas de aire. Ahora recortaremos cada imagen. A mí particularmente me gusta dejarles un pequeño borde blanco, para que de esta forma no se tapen las líneas del exterior. En otra hoja, con una regla mediremos 8 por 8 centímetros. Y uniremos los puntos para formar un cuadrado. Repetiremos este proceso de acuerdo a la misma cantidad adoptada de personajes. Siguientemente, recortamos. Para estos cuadraditos lo que haremos será tomar cualquier tipo de pintura de la que dispongamos, y empezar a colorearlos. Procura combinar las tonalidades con cada figura. Primero, tomaremos el lado inverso, y uniremos los extremos en la mitad. Haremos una línea imaginaria inferior, y sacaremos las puntas hacia afuera. Tras ello, haremos lo mismo con las partes sobrantes. A continuación, uniremos los extremos hacia esa recta, y doblaremos en sí mismos. Estas marcas funcionarán como referentes para hacer dobleces aún más pequeños. Después, en una línea central, estiraremos los costados. Cortaremos tiritas delgadas, y las envolveremos encima con un cinto. También funcionarán de antena. En algún recorte antiguo, marcaremos con una regla, 7 por 7 centímetros. Realizaremos un pliegue a la mitad, de forma vertical y horizontal. También de esquina a esquina. Y con las puntas, formaremos un rombo. Posteriormente, uniremos las puntas laterales hacia el centro. Abriremos el rombo, y meteremos dichas puntas hacia el interior. También haremos un pliegue al centro, con las extremidades inferiores. En cuanto a las cimas, con un escarbadiente o palo de brochette, las estilizaremos. Haremos un pequeño recorte sobre algún material. Dorado o amarillo. Y lo colocaremos dentro de las flores. Ahora usaremos retazos de tela. Lana. Y disco. Con la lana, envolveremos alrededor de 5 vueltas de nuestra mano, y recortaremos. Luego, lo que haremos será envolverla alrededor del disco. Haremos una acción similar con la tela. Quitaremos el retazo sobrante, y pegaremos. Siguientemente, insertaremos en el disco las flores y una portada. Yo elegí el título y unos cuantos accesorios propios de la serie. De igual modo, introduciremos los dibujos y mariposas en los otros discos. Daremos vuelta a los discos, uno debajo del otro. Y cortaremos un retazo de lana. Al cual dividiremos en la mitad. Ubicados paralelamente, los pegaremos con cinta. Tanto arriba como abajo. Debería quedar de esta forma. Repetiremos el procedimiento con los demás discos. Y este sería el resultado final. A mí me encantó demasiado. Especialmente porque es algo que hice con mis propias manos. Y que sale mucho mejor al dedicarle tiempo y esfuerzo. Muchas gracias por acompañarme en otro proyecto. Espero te animas a intentarlo. Si te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte para estar al tanto de más contenido. ¡Nos vemos!